Lo que quería contarle es un trabajo que estuvimos preparando relacionado con lo que se ha confirmado en las últimas horas respecto al coltán. 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 Coltán es un acrónimo, es la conformación de una palabra compuesta de columbita y tantalita. Tantalita. Son dos minerales, dos rocas. Es considerado el mineral del futuro. Porque, así como el cobre lo fue hace 200 años y la plata 300, ahora ese es el mineral más importante que existe. ¿Para qué sirve? Sirve para microchips, para fibra óptica, para baterías, para parte de celulares, pero también para otro tipo de productos eléctricos, inclusive se usa para fabricar centrales atómicas y misiles. La República Democrática del Congo es el país que posee el 80% de las reservas mundiales. También hay algo en Sierra Leona que está ahí cerquita y también aquí en Brasil se dice que hasta un 10%. Bueno, el hecho de que en Córdoba se ha determinado de que existe es todo un dato. Ahora, ¿cuál es la importancia y el peligro de esto? Los niños de entre 7 y 10 años son las víctimas de la lucha por el Coltán, porque son explotados. Los niños les pagan 25 centavos de euro por día. Y como el Coltán se encuentra en yacimientos de poca profundidad y los niños son pequeños, los usan para meterse en esos recovecos para que puedan sacar la mejor cantidad del mineral. La tonelada del Coltán se cotiza en el mercado en 400.000 euros, o sea, 400 euros el kilo, bruto, 10 veces más en puerta de fábrica. Y lo que ha producido el Coltán en África es la segunda guerra del Congo. Cinco millones de muertos, porque allí se lo disputan en esa guerra, facciones de ejércitos irregulares, las propias estructuras jerárquicas de países que, como el Congo, están dominados por gobiernos corruptos y que inclusive lo exportan irregularmente. Pero además de eso, esos niños que vemos, ¿no es cierto?, que están sacando el Coltán, se terminan muriendo porque se contaminan. Y se calcula que hay no menos de un millón de personas que son víctimas entre fallecidos y enfermos producto de este mineral. O sea, muy importante Córdoba tiene Coltán, pero no caigamos víctimas de lo que en otros lugares del mundo ha pasado. Y acordémonos, como decía al principio, de lo que pasó con el cobro en Chile, de la plata en Bolivia y de otras muchas cosas más en América Latina.